Bueno, estamos con la compañera Yolette, la profesora Yolette de la Fundación Tres Raíces, directora de la Escuela Bolivariana José Enrique Rodó, con los compañeros de Protección Civil, quienes irán el día de hoy a hacer una actividad en la escuela. Cuéntanos, Yolette, ¿qué ha te parecido la visita de los compañeros de Protección Civil? Bueno, mira, de verdad que la actividad hasta ahora ha sido excelente. Nosotros tenemos ya una serie de talleres y actividades que venimos realizando con los compañeros de Protección Civil debido a un programa que tienen ahorita que se llama Caracas Prevenidas. Y la actividad de hoy, precisamente, en el marco de esa actividad, tiene que ver con rescatistas por un día. Y entonces, precisamente, va a dirigir a los estudiantes de nuestra institución y también de las instituciones educativas que están alrededor. En este caso, fueron invitados el Colegio Seín Bolivar y Tobar y la Escuela Virginia Martínez. Gracias, Yolette.